Yeah, P-I-R-I-L, Sofly, Jumpy, y esa va pa' mi, y como va Amigos como ustedes, prefiero enemigos, hipócritas, culeros, quieren lo que yo tengo Bendiciones y mujeres, que más da, tienen que valerse de mi hablando mal Atacando por la espalda, usando la lengua como espada, conquistando la mujer de un pana Saludándome, con doble cara, criticándome, esas son mamadas, que cobarde son Me juzgaron con mala intención, pues no tienen pantalón, que mamones son Los que hacen por conquistar un corazón, pues viven de ilusión, soñando en un colchón Que es lo que quiere, lo que este nene tiene, pues no se va a poder, te tienes que joder Oye papi, te toco perder, si sigues de chismoso, nadie te va a querer No mendigo en el mundo, pues no tengo ni me sobra, no soy un vagabundo y no pido limón A lo que quiero lo consigo, sin quemar a un amigo y no busco, lo que nunca he perdido Nebé onde estaco, te tiro, te encajo, la jura me atrapa, no hay pleno me escapo Soldados armados, nos dejo sustados, entrando a mi lado, se quedan atrapados Nebé onde estaco, te tiro, te encajo, la jura me atrapa, no hay pleno me escapo Soldados armados, nos dejo sust proto, entrando a mi lado, se quedan atrapados Infierno, cargo fuego mal puto infierno, ando más pesado que estos vatos a mi lado Los dejo cagados, así que calmados De izquierda a derecha, pa' arriba y pa' abajo ¿Hablas de mí? Pues vete el carajo Pareces mujer, como sigues chismeando Te agaro escuchando y te agaro hablando Andas pendiente de todo lo que hago Me paro de enfrente, ya estás temblando Me quedo esperando, ¿qué estás pensando? Un toque de mota y ando volando Dinero y mujeres es lo que me está sobrando Look, I leave your whole camp shut Zip some chill, puck man cut Read netbook, make me tenhook Liberal attack, no catch the sand bush Te veo, te ataco, te tiro, te encajo La jura me atrapa, rey pleno, me escapo Soldados armados, los tengo sustados Entrando a mi lado, se quedan atrapados Te veo, te ataco, te tiro, te encajo La jura me atrapa, rey pleno, me escapo Soldados armados, los tengo sustados Entrando a mi lado, se quedan atrapados ¿Cómo tú quieres que irás conmigo? Hablas a mis espaldas, cállate el hocico Tú no te imaginas, como yo castigo Con las manos en la masa, yo los pillo Se orina y se caga en los calzoncillos No muero de hambre, tampoco de frío Ninguno de ustedes se lleva lo mío Aguanta mi lírica, si los acribillo Para los odiosos, nada es sencillo Y yo el triunfador, sigo dando brillo Soy quien soy, con mi propio estilo Mujeres y dinero, es lo que recibo Me mantengo activo, me mantengo con lo mío No como ustedes que están jodidos Los dejo perdidos y destruidos Siente la presión en los oídos Te veo, te ataco, te tiro, te encajo La jura me atrapa, rey pleno, me escapo Soldados armados, los tengo asustados Entrando a mi lado, se quedan atrapados Te veo, te ataco, te tiro, te encajo La jura me atrapa, rey pleno, me escapo Soldados armados, los tengo asustados Entrando a mi lado, se quedan atrapados So fly, so hood, soy mejor que tú Ciérate los ojos y apágate la luz Con esta tiradera te cambio tu actitud Puro cemento, desarmador de cruz No hablen de mí, les parto el pecho así de pasí Quienes somos youngies, so fly y pirit Sigue la batalla pa' ti, aquí, pa' ti, aquí Soy perro, visteo con mis enemis Conozco dinero, por tanto sufrí Con esta canción sé que vas a huir De nada me aguito, no voy a sentir Soy malo contigo y tu grupito Te lo meto mejor que el chicharito Nací yo pobre, moriré rico Pour out a little liquor for my people Subtitulado por Jnkoil